¿Qué es lo que nos encontramos en la carrera 70 en el sector entre el colegio Marco Fidel Suárez y la Universidad Salaceria Herrera? Estamos en un ejercicio de observación de diferentes actores viales y peatonales. Y lo que hemos encontrado hasta el momento es que sí hay muy buen comportamiento, pero siempre hay como unos usos indebidos de la cicloinfraestructura que existe, los andenes, algunos cruces peatonales. La idea de este ejercicio de observación es ver el comportamiento y las prácticas que tienen tanto conductores de todo tipo de vehículos como los transeúntes y población estudiantil de acá de esta institución. Hasta el momento hemos visto unos comportamientos adecuados, buena utilización de la cebra en el paso peatonal, vimos también algunos conductores que han cedido el paso de los estudiantes. En general ha sido un buen comportamiento, también se han notado algunas infracciones por parte de más que todo conductores de motocicleta cuando se desplazan en contravía a todo el frente del colegio. El del colegio.